de la lotería de Medellín, y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu superchance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 6, 2, 7, 7, repito, el número ganador es el 6, 2, 77. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!